Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 O sea, el padre divino ora por senderos misteriosos. Y así mismo, como yo no tuve la mínima duda de que yo siempre pensaba, por eso no decidí escribirte, porque mi anhelo más grande, era venirte a ver. Y conocerte. Porque si había significado, a través de un foco televisivo, impresioné, te impactó. Viene personalmente para decirte que continúes hacia adelante Y no importa, o sea, yo no soy quien para juzgarte Ningún ser humano sobre esta tierra tiene el derecho de juzgarte Independientemente de lo que hayas hecho Si tú tienes una responsabilidad con la sociedad de cumplir Sin embargo, el compromiso más importante es que tú logres tu proceso Y tu paz y tu armonía para con Dios Porque es el que verdaderamente, no importa la situación en cualquier ser humano Si no tiene al Padre Divino, a Dios, ¿no? A Cristo en su corazón Que es donde más profundo debemos de llegar como seres humanos Porque esa es nuestra responsabilidad No vamos a llegar a ningún lado Porque si no, Elio, yo no estuviera aquí Frente a ti En ocasiones yo he dudado de la existencia de Dios Pero conocer personas así como tú Que son fuertes de inspiración para nosotros Los que en determinados momentos, pues, nos desesperamos Tenemos depresión O quizás los que piensan en cometer alguna locura Pues que yo me doy cuenta de que personas así como tú No son casualidad Tienen que haber sido creadas por un ser todopoderoso Algo más allá de la comprensión de todo ser humano Sin embargo, tú eres parte de Dios Eso no lo vamos a poner en duda Pero también puede ser inspiración para otros Definitivamente Este es un error para que no lleguen aquí No tengan que sufrir lo que yo sufro Por eso yo te digo que a este nivel de conciencia Haz dentro del espacio que tengas Tú puedes hacer un paraíso Si sabes llegar adentro de ti Porque al fin y al cabo La sabiduría está en cada uno de nosotros Porque el Padre la proveyó Es cuestión de descubrirla Y trabajar con ella Para contigo mismo Para con el prójimo Los seres que te rodeen Porque si hablamos de prójimo A niveles universales Y es muy abstracto Pero hacia aquel ser humano que tienes inmediato Y para con Dios O sea que Que tú puedes ser ejemplo Yo definitivamente Creo en la redención Yo creo que todo ser humano Tiene el derecho de De la redención como tal Nadie O sea El único que la provee Es Dios Y Dios es el único Entre tú y Él Te va a confirmar De que verdaderamente Tienes el derecho de redención Y de ahí va a fluir Y de ahí va a fluir cosas hermosas A veces Decimos tantas cosas Tantas cosas ¿No? Hay mucha saturación de palabras Y carencia de hechos Este Y podemos decir muchas cosas Sin embargo Dentro de tu espacio Tú puedes accionar amor Que el amor es la ley fundamental De los universos Y por los cuales Estamos aquí creados Para manifestarlos Y accionarlos Independientemente De que yo esté En un espacio más grande Que el tuyo Que quien sabe Yo esté más en riesgo Que tú mismo O sea que Que lo importante es Que de ese espacio Tú encuentres Lo más hermoso de ti Y lo acciones Después que Hayas tenido Amor para contigo mismo Y de hecho Ese es el problema más grande De los seres humanos De que no nos amamos A nosotros mismos Y muchísimo menos Si no nos amamos A nosotros mismos ¿Cómo nosotros vamos A aprender A amar las diferencias De otros? ¿Ok? Eso se logra A través del perdón A través de Que es el proceso Del amor Porque definitivamente El amor no se da Si no pasa Por un proceso De perdón O sea No se podría Llevar el amor Y accionarlo En toda su plenitud O sea Tiene que haber Una integridad Tiene que haber Un discernimiento Un arrepentimiento Muy tuyo Íntimo Con Dios Y eso Quizás no sabemos Todo lo inmenso Que puede hacer Para el Padre Divino El que Que nosotros Le correspondamos Pues Porque yo soy Tan ser humano Como tú Y he cometido Errores A mí no me hace Mejor que tú El hecho De que yo Esté libre Y tú estés aquí Porque yo Cometo errores Sin embargo Lo que nos iguala Y nos une Es Que tenemos Derecho a la redención De que nadie Puede juzcarnos Solamente Dios Si es que nos juzca Porque Él es tan Tan misericordioso Y tan amado Independientemente De que si Nosotros tenemos Una responsabilidad Y no estamos Exhibidos de eso Porque tú tienes Una responsabilidad Independientemente De que tengamos Libre albedrío Tenemos una responsabilidad Para con Dios Para contigo mismo Y para Con el prójimo O sea que Que Definitivamente Puedes dar Lo más hermoso Que hay dentro de ti Que yo lo sé Que lo hay Porque si no No estuvieras aquí Y Dios no hubiese Dado la oportunidad De que tú nacieras En este espacio Que a pesar de De tanto caos Y tanta cosa Sigue siendo Un paraíso ¿Tú sabes por qué? Porque cada uno Pone su granito De arena Y contribuye A que verdaderamente Se convierta En un paraíso Y es cuando Aprendamos A amar La diferencia Yo siempre he dicho Una parábola Una parábola Que yo Escribí Que quien pudiera Hablar Con los oídos Escuchar a través De sus labios Amar a través De sus ojos Y sobre todo Accionar a través De su espíritu ¿Tú sabes por qué? Escribir esa parábola Porque la mayoría Somos sordos Nudos Y ciegos Ante un sinnúmero De situaciones Inclusive Para desarrollar Un ser humano La formación Y el desarrollo Del ser humano Hasta en eso Somos sordos Nudos Y ciegos Porque los niños Siguen desarrollándose Y los padres Su prioridad No son los hijos Desgraciadamente Hemos visto Que es el trabajo La prisa La calle Las amistades Un sinnúmero de cosas Que si El compromiso Que mi amigo Este Cosas que Que al fin y al cabo No te llevan A ningún sitio Sin embargo Algo que es tuyo Que es una creación De Dios Que tiene Verdadera importancia Porque por algo Está ahí No se le da El tiempo La calidad De tiempo Por eso es que Somos sordos Mudos Y ciegos Y somos más Sordos Y ciegos Que mudos Porque todo el mundo Está dispuesto A hablar Y tú lo sabes O sea ¿Cuántas veces A lo mejor A ti Te juzgaron Sin saber Todas las circunstancias Que te rodearon Y eso no te justifica Tampoco Vamos a hacer La aclaración Porque independientemente De todo Quizá las circunstancias Contribuyeron Pero al fin y al cabo Tú también tenías La parte decisional De hacerlo O no hacerlo Eso es como Cuando yo digo Yo tengo la responsabilidad De poner miel En tus labios Ah Esa es mi responsabilidad Ahora A ti te compete Diviarla O escupirla Sin embargo No te puedo juzgar Por eso ¿Ok? Porque eso es una decisión Muy tuya Ni aún Ni aún el padre El padre Respeta Porque tú sabes Que él toca la puerta Y es fácil llegar Pero es difícil Llegar Y tú dejarlos entrar Y él no entra Si tú no No lo dejas Y te respetas ¿Sabes qué? Eso Mientras tú tengas Ese padre divino Y mientras tengas El recuerdo De un rostro Que quizás No sea muy bonito Por todas las situaciones Y circunstancias Que han pasado Pero sí Tú le pones belleza Y sabes hacerlo ¿Por qué? Porque el haber Plasmado En una carta Y haberme impactado A mí Una carta Tan hermosa Y Y no fue tan larga O sea Tú llegaste A donde tenía Que llegar Y decir Las palabras indicadas Y en cada una De ellas Mientras yo leía Me tomaba Un pedacito De un ser interno O sea Que hay muchas cosas Hermosas Dentro de ti Y tienes que aprovecharlas Independientemente De que tengas Cuatro paredes Y un techo Y ten fe Y ten esperanza Que sí Si tú Tienes una plena Convicción Todo se te va A aclarar Y todo Te va a fluir Pídelo con fe Sé que En un momento dado El padre Va a proveer Para que sigas Estudiando Yo espero Que sí Y poder llegar En ese momento Sería bien dichoso Ir a tu A tu graduación Y tener ese Va a ser la primera invitada Sería bien O sea Sería Mi premio mayor ¿No? Y la satisfacción Más grande Este Tienes que tener Mucha fe Y se te va a proveer También un maestro Que pueda Porque yo quiero Que tú me hables francés Déjame decirte Pero independientemente De todo Es cuestión De tener fe Y lo más importante No dejes de accionar El amor Que hay dentro de ti ¿Por qué? Porque eso le sirve De ejemplo Y de edificación Y de transformación A otros seres Que independientemente De que todos Estén encerrados aquí Tú puedes ser luz Para otro ser Que realmente Tenga el pensamiento De suicidarse Y que no ve más Que oscuridad Y tú puedes ser luz Para él ¿Por qué? Porque tienes al Padre Divino Que te la provee Te provee Sabiduría Te provee discernimiento Y te provee Lo más bello El amor El amor accionado Porque si el amor No se acciona Deja de ser amor Porque esa es la base Porque esa es la base